Acá entramos, acá entramos, voy a pasar al laberinto No, 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 no Bueno, sí, 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 de hecho sí Para acá, para acá Para acá Ah, ah A Castillo ¿A Castillo o a Venano? A Castillo ¿Quiere subir primero? Cuidado, cuidado De hecho, ahí va Cuidado Yo tenía una cuerda ¿No? Tú también Tú No, chúpido No, chúpido No, chúpido No, chúpido No, chúpido Gracias.